Tras realizar pruebas de COVID-19 en los trabajadores del Congreso del Estado, trascendió que el diputado local del Distrito 19, el panista Jesús Nava, resultó positivo. Fue el Departamento de Comunicación Social quien informó que dichas pruebas fueron realizadas a personal que labora en el recinto legislativo, siendo el político de Santa Catarina quien resultó positivo. Asimismo, el documento indica que el legislador se encuentra sintomático en reposo y en aislamiento para su recuperación, atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud en el Estado.